China presentó este luna su primer rompehielos de investigación construido en el país, el Xuelong o Dragón de Nieve II. Está previsto que la embarcación empiece a operar de manera oficial el próximo año. Para su presentación se llevó a cabo una ceremonia de lanzamiento en el astillero del grupo Tiannan en Shanghai. Dicho evento marca la conclusión de su construcción y el inicio de las pruebas de flete. El barco es el primero de su clase en el mundo en poder romper hielos con sus dos extremos. El Xuelong II realizará pruebas de atraque y se instalará a bordo equipamiento adicional. Sus responsables afirman que el navío estará listo para la primera mitad de 2019. La embarcación es capaz de atravesar hielo de 1,5 metros de grosor a una velocidad de 2 a 3 nudos y operar bajo temperaturas de hasta 30 grados centígrados bajo cero.